Hoy les traigo las 10 fragancias más elegantes de la perfumería moderna, así que si quieren saber cuáles son, acompáñenme a ver este vídeo. Hola fragantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Esto es Vistiendo Aromas. Yo soy Patti y aquí hablamos de fragancias. Eso es lo que más nos gusta y nos apasiona. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y a que le piques a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hoy te traigo 10 fragancias súper súper elegantes, mi top 10, las que yo considero dentro del mundo de la perfumería moderna las 10 más elegantes. De hecho te cuento que hoy no vamos a hablar de fragancias clásicas, fragancias vintage. El día de hoy nos vamos a ir más por el aspecto de la perfumería más moderna. Bastante vigente, moderna, que los puedes encontrar sin mayor problema en el mercado, pero que además es de lo más elegante que se ofrece hoy día. Vamos a iniciar. Yo quiero iniciar con una fragancia que siempre la he descrito yo aquí en este canal como elegancia embotellada, verdaderamente, porque para mí así es. Y lo es toda esta línea de Cartier, por supuesto les estoy hablando de la Panther. En esta ocasión yo les estoy mostrando la versión Parfum. Pero verdaderamente toda esta línea es hiper elegante, es una línea que de verdad se destaca muchísimo en ese aspecto. Son fragancias con carácter, fragancias que sobresalen mucho. El Eau de Parfum es una maravilla de la perfumería, pero la verdad es que esta fragancia no se queda para nada atrás. Un chipre floral, entonces tiene esta parte más cremosa de las flores de la gardenia principalmente con un punto dulce, con un punto también bastante cálido. Lleva pachulí, vetiver, todas estas notas de pronto maderosas, un puntito de cuero que la hace percibirse aún más opulenta. Para mí esta es una fragancia de alfombra roja y yo así les puedo asegurar que este tipo de fragancia podría estar embotellada en una fragancia nicho, porque es perfumería que va más allá a otro nivel. Entonces esta para empezar es deliciosa, pero además es una fragancia que se proyecta como algo muchísimo más de excelencia, de alto impacto. Ahora vamos con una fragancia de la línea privada de Chanel y para mí de toda la perfumería Chanel, esto es lo más elegante. Y ya es mucho decir cuando estamos hablando de una casa como Chanel, que verdaderamente se destaca en su perfumería justo por eso, por la elegancia. Y bueno, ahora vamos a hablar de esta, que para mí es lo más, lo más elegante que tiene Chanel, es indudablemente Coromandel. Una fragancia completamente oriental en la cual destaca muchísimo la nota de patchouli, pero también tiene notas resinosas, amaderadas, deliciosas. Tiene por ahí un punto dulce porque lleva también la nota de chocolate blanco, que yo diría que sí le da un puntito de dulzura, pero no es que se destaque mucho por esta parte. Es una fragancia también que se percibe bastante ahumada, muy leñosa, pero sobre todo un patchouli que yo diría bastante seco, bastante de pronto también oscuro. Es muy rica y esta fragancia de verdad que denota opulencia, denota poder. Es una fragancia que esto incluso les podría decir que huele a dinero, verdaderamente huele a lujo. Tú la percibes y percibes un escenario de lujo, de alto nivel, de alto impacto, mucho carácter también. Entonces, esta también súper recomendada, que vayan a conocerla. Esta la encuentran en las boutiques de Chanel, aquí en México, en Palacio de Hierro Polanco. Ahora vamos con una fragancia, esta sí es Nicho y es de la casa Renier o de la marca Renier y es Kisses Rain. De esta colección, algo de lo más bello que tiene, una fragancia dulce, amaderada, de una salida bastante enigmática. Es deliciosa, es una fragancia, sobre todo eso, muy dulce. Ya voy a sacar los blotters, no los saqué en las primeras dos. Y me encanta cómo pulverizan estos frascos de Renier. Es riquísima, es dulce, con un punto brutal, pero después se va haciendo más cremosa, con esta explosión de Aba Tonka. Es una fragancia que recuerda bastante y tiene un estilo muy, muy similar a Feb Delicioso de Christian Dior, de Dior Privé, lo que ahora es Dior Privé. Y es una fragancia, pues bueno, aquella que ya está descontinuada desde hace un buen tiempo. Yo les podría decir que esto es lo más cercano que podrán encontrar a un aroma similar. Y es deliciosa, no se queda para nada atrás en rendimiento. Tiene una muy buena proyección, una muy buena fijación en piel también. La verdad es que la fijación que tiene es increíble. A mí me dura bastantes, bastantes horas. Es de mis perfumes más duraderos, es elegante, es completamente unisex, está así. Y vamos con una obra maestra de la perfumería de la marca Tom Ford, que a mí me encanta. Siempre les he dicho que si yo me pudiera quedar solo con una de la línea Tom Ford, yo creo que definitivamente sería con esta. Es Black Orchid. Fue mi primer fragancia, de hecho, de la casa Tom Ford. Una fragancia muy deseada y que cuando llegó, l'amé, de verdad. Es una fragancia muy especial, de una salida floral oriental. También muy cremosa, pero muy dulce. Es una fragancia que lleva nota de chocolate mexicano. Lleva también notas muy racinosas. También es muy encienzado el aroma. Lleva bachulí, también algunas notas que le hacen percibirse de rosa y maderosa en su fondo. De hecho, esta, aunque no declara madera de oud, a mí siempre me ha parecido como que tiene alguna connotación que me hace pensar en madera de oud, pero bastante suave. Lo que lleva es sándalo, un sándalo muy cremoso, un sándalo que la hace muy cálida y es deliciosa. Es una fragancia también, de pronto, muy polémica. Hay mujeres a las que nos fascina, nos encanta y hay otras cuantas que lo odian por ser una fragancia, de pronto, tan pesada y tan dura. Mucha gente o muchas mujeres piensan que es demasiado masculina. Incluso yo les diría que sí es completamente unisex, a pesar de que está hecha para el público femenino. Muchos hombres la aman justamente por esta parte tan fuerte que tiene, tan maderosa, de pronto, tan ahumada. Así que ya saben, en esto de la perfumería no hay reglas. La mayoría de los perfumes yo diría que se tendrían que hacer sin género y que nos dejen a nosotros el tema de las evocaciones, el tema de decidir qué es lo que queremos usar. Esta fragancia yo la amo. Es una fragancia sumamente, sumamente elegante, opulenta, que también huele a lujo y a dinero. Entonces, este siento que lo tienen que conocer, aunque no lo hagan dentro de su colección. Vayan por favor a una tienda departamental y conózcanlo porque verdaderamente es perfumería que vale muchísimo, muchísimo la pena. Y bueno, antes de seguirnos con la siguiente que es de la casa Givenchy y ya se imaginarán cuál es. Quería comentarles que la mayoría de estas fragancias, excepto la nicho, las pueden encontrar en Sin Perfumes No Hay Paraíso. Ya saben que yo siempre les dejo los datos de esta perfumería acá abajito en caja de descripción. La verdad es que pueden encontrar muy buenos precios y sobre todo los días lunes, que son los días de mermelada, que así es como se le llama a esta dinámica en donde salen ofertas o salen novedades. Todo lo que va llegando y llega justo a mejores precios lo pueden encontrar los lunes por las noches. Y bueno, vamos a irnos con esta fragancia que les decía de Givenchy, que también considero de lo más elegante que hay dentro de lo que es perfumería moderna. Y de esta marca, definitivamente L'Interdit, L'Interdit Eau de Parfum. Es una fragancia riquísima, deliciosa, con mucho nardo. O sea, lleva varias flores blancas, pero principalmente el nardo aquí destaca muchísimo. Es un nardo muy dulce, un nardo incluso que yo le percibiría algo a mi helado. Tiene una nota frutal también, que se le percibe como un fruto rojo. También lleva pera y lleva mucho pachulí. Es estilo de pachulí que se siente algo mentolado. Es un pachulí fuerte, muy alcanforado, pero también muy dulcecito. Lleva nota de ambroxan, lo cual le da una tonalidad también más sensual. Y es muy rica, muy opulenta. Es una fragancia bomba de ese tipo de aroma que deja un rastro increíble cuando pasas. Y también que perdura bastante bien en piel. Toda la línea L'Interdit es muy buena. El Eau de Toilette es muy rico. El Intense, a mí la versión rousse, que es la roja, me encanta. Pero sí diría que esta es la más elegante. La que más se destaca en eso, en personalidad incluso. En ser más fuerte, es esta, que es la Eau de Parfum o la clásica. Se las recomiendo bastante, si es que todavía no la conocen. Ahora vamos con una de la línea de Ypsang Lohan, que es una fragancia que también me gusta bastante. Y es libre, pero es libre la versión Intense. Que a diferencia del libre clásico, esta tiene, digamos, que una proporción de vainilla muchísimo más elevada. De ahí también el color. Esta lleva, sí, una salida floral, lleva jazmín, lleva lavanda, un toque cítrico. Pero enseguida se va todo este conjunto dulcificando por su nota de haba tonka, que es bien, bien prominente. Dando matices o tonalidades muy avainilladas. Les digo, bastante dulces, cremosas. Y en el fondo, una nota de betider, que lo hace más interesante. Porque de pronto lo hace ser una base un poquito más robusta, más pesada. Hace que fije más el aroma, pero además le aporta de esta sofisticación, de esta elegancia del aroma. Lo que por lo general proporcionan las maderas en la base. Que es precisamente esta parte de hacerse más elegante. De pronto, un poco más destacar en carácter. Ser más opulentas, ser con mayor profundidad. Bueno, pues esta lo es. Es una fragancia deliciosa. Y que incluso me gustó un poco más que la versión Eau de Parfum. Que también es deliciosa, ¿no? Pero esta es muchísimo más elegante. Así que igual, también entra dentro de lo más elegante de la perfumería moderna. Ahora vamos con otra de línea privada, pero en este caso de Dior. Que saben que es una colección que me fascina. Y en este caso, yo les voy a recomendar muchísimo esta. Que ahí por el tema de luz me está haciendo mala jugada. Pero se trata de Santal Noir de la línea Dior Privé. Es una fragancia riquísima. De lo que yo tengo, digamos, en fragancias maderosas. Esto es lo más elegante. Es sándalo, sándalo puro. Es un sándalo delicioso, cremoso, cálido. Con un puntito dulce porque lleva rosa. Y esta rosa tiene algún matiz frutal. Pero realmente es más madera que nada. Y es riquísima. Es una fragancia que me encanta para disfrutar solita. Porque les digo, es bien elegante. Es una fragancia que se proyecta de verdad de alto nivel, de alto impacto. Que tú lo percibes y dices, wow. O sea, ¿quién huele así, no? De este aroma como tan imponente. Pero también me gusta muchísimo para combinar. Porque al ser tan, tan maderosa, tan sandalosa. Puedes tomar una fragancia. Y sobre todo de la misma línea. Que luego les voy a hacer una reseña de mi línea completa de Dior Privé. Porque hay fragancias que de pronto son muy suavecitas. Muy florales. Entonces poniéndoles de fondo una base de sándalo. Como este tan rico que maneja Dior en este Santal Noir. Les aporta algo muy distinto. Las hace claro más duraderas. Pero les da de verdad un toque bien diferente. Y me encanta. Entonces me encanta tanto para combinar como para usar solita. Porque justamente este es muy elegante. Y cuando se combina, les da ese toque de elegancia. A otros aromas que de pronto pudieran ser más sencillos. Entonces esta también se la recomiendo mucho. Váyanse a Palacio de Hierro Polanco. O a Palacio Santa Fe. Y ahí pueden oler toda la colección. Que regularmente son 22 fragancias. Las que están ahí, digamos, en la barra de aromas de perfumes de esta línea. Y la verdad es que vale bastante, bastante la pena. Ahora vamos con algo de la Casa Guerlain. Digamos, algo más comercial. De perfumería moderna. Pero que me encanta porque justamente siento que es una fragancia súper elegante. Que tiene una connotación a perfume clásico. Pero a la vez a algo muy moderno. Y te estoy hablando de Mon Guerlain. Que he dicho sea de paso es mi fragancia favorita de la Casa Guerlain. El Eau de Parfum. Lo amo. Lo amo profundamente. Porque tiene todo lo que me gusta de una fragancia. Tiene una salida fresca. Muy floral. Lleva jazmín. Lleva rosa. Pero lleva este toque de lavanda. Que de pronto le da ese toque interesante. Ya saben que la lavanda generalmente se utiliza más en fragancias masculinas. Por eso es que esta línea de libre a muchas mujeres no les gusta porque se le hacen muy masculinas estas fragancias. Principalmente el EDP. Esta pues como es más dulce la toleran más. Pero en la línea Mon Guerlain justamente se caracteriza mucho esta nota por ser una lavanda. Que de pronto es muy suave. Es una lavanda que da el toque ahí como de algo fuerte. Algo distinto. Pero a la vez estas flores que tiene este conjunto de rosa, jazmín, entre otras flores blancas. Le dan una connotación también más femenina. Entonces la hace como ambivalente pero al mismo tiempo muy rica, muy femenina. Es dulcecita porque lleva una carga de vainilla importante. Esta vainilla tan característica de la línea Guerlain que a mí me encanta. Y ya saben la Guerlainada que es el sello de la casa. Que es aparte delicioso por este cítrico, esta vainilla. El patchouli ahí de fondo. Entonces es una fragancia bien rica con un fondo amaderado. Que a pesar de ser femenina, tipo romántica. También se proyecta como muy sofisticada y muy elegante. Es versátil. La veo de verdad que para todo el año, para uso de todo el año. Y me encanta. Tengo varias de la línea pero nadie le quita su lugar al EDP, al clásico, al primerito. Entonces este lo amo profundamente y se los recomiendo mucho. Y vamos finalmente. Bueno, todavía nos faltan dos. Vamos primero por la casa Jean Paul Goutier. Que me encanta esta línea de los Scandal. Y la verdad es que yo les mostraría el Scandal by Night. Porque para mí es lo más, lo más opulento y elegante que hay en la línea. Es una fragancia, digamos, de perfumería moderna de esta marca. Sin embargo, es una fragancia que ya está descatalogada. Ya no es tan fácil de conseguir. Entonces me voy por esta que es el EDP. Que también creo que es una fragancia bastante elegante. Con notas florales. Pero también principalmente con este toque cítrico. Y con esta miel que lo hace de pronto tan adictivo. Es una fragancia, sí, es adictiva, es cálida, es rica, es elegante, es llamativa. Es una fragancia que realmente es un escándalo. A esta le queda perfecto el nombre. Es también muy sensual y muy rica. Si puedes conseguirte la versión by Night es muchísimo, muchísimo más elegante. Pero si no, de verdad que esta es una muy buena fragancia también de muy buenas prestaciones. Y pues bueno, perfectamente recomendada como algo de lo más elegante que podemos encontrar actualmente en perfumería. Ahora nos vamos finalmente con una fragancia de celebridad. Esta es una fragancia que a mí me gusta mucho. Que considero sumamente elegante. Pero que no es para todos los gustos, para todos los olfatos. La veo un poco más del estilo de Lonicho. De hecho va muy por la línea de Coromandel. Pero una línea pues obviamente mucho más económica. Y es indudablemente esta. Que es Fancy Night de Jessica Simpson. De esta también les debo reseña. Les voy a hacer una reseña completa. Porque verdaderamente lo merece. Es una fragancia que ha sido mucho muy comparada con fragancias nicho. De estilo Coromandel. Entre otras. Por las notas que tiene. Es una fragancia chipré. Un chipré floral. Sumamente maderoso. Y con un patchouli también delicioso. Notas ahumadas. De pronto también floral. Lleva rosa. Lleva jazmín. Lleva papiro de Egipto. Y la verdad es que es deliciosa. Es cremosa. Tiene también un aroma muy leñoso. Es una fragancia que no hay que aplicar demasiado. Hay que ser como que bastante moderados en la aplicación. Porque es muy pesada. Tiene una proyección muy fuerte. Muy bomba. También una duración increíble en la piel. Pero sobre todo les digo. Hay que aplicar un poquito. Para que puedas disfrutarla. Porque si no. Si te sobre aplicas. Te pasa que ni tú la disfrutas. Te puede hacer doler la cabeza. De lo fuerte que es. Así que. Un frasquito de este tamaño. De 100 mililitros. Para que te lo acabes. Está súper difícil. Porque tienes que usar súper poquito. Y la verdad que yo la veo. Para ocasiones bien especiales. Bien puntuales. En donde te quieres destacar muchísimo. Esta sería mi última opción del día de hoy. Para mí. Al menos. De todo lo que yo conozco. Y de la colección que yo tengo. De fragancias. Que es bastante amplia. Les podría decir que es. Lo más elegante en perfumería moderna. Tal cual se proyecta. Y pues bueno. Este sería mi top. Platíquenme ustedes. Cuál quitan. Cuál ponen. O cuál sería el top de ustedes. Aunque sea. Su top 3. O su top 5. Lo que ustedes. Me quieran compartir. Pero cuáles son las fragancias. Que dentro de perfumería moderna. Ustedes podrían decir. Es de lo más elegante. Me encantará leerlos. Y bueno. Mil gracias por acompañarme. Hasta acá el video. Les mando. Millones de besos. Abrazos. Saludos. Y les pido que jamás. Se me dejen de consentir. Con un montón de aromas. Hasta la próxima.